Conocida como la ciudad de la eterna primavera, el día de hoy les doy la bienvenida desde Medellín. Así que, ¿qué tal si comenzamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Óscar Madrata para los nuevos suscriptores y el día de hoy quiero que me acompañen a una guía completa para conocer Medellín. Vamos a conocer los puntos más importantes e imprescindibles si estás aquí algunos días. También vamos a comer muchísimo, vamos a conocer puntos y ciudades importantes de este país. Así que, ¿qué tal si comenzamos? Nos encontramos ahora en la Plaza Botero, donde se encuentra la colección más grande del artista Fernando Botero. Un artista muy importante del siglo XX y aquí esta plaza que está en el centro de Medellín es una de las más visitadas y muy famosas de esta ciudad. A diferencia de otras ciudades en Colombia, aquí en Medellín, el medio de transporte más utilizado es el metro. Al año viajan más de 500 mil viajeros. También déjame mencionarte que Medellín se caracteriza por su clima asombroso y es conocida también como la ciudad de la eterna primavera. Las figuras redondeadas y exageradas de Botero no son simples representaciones de personas con sobrepeso. En realidad, son una exploración de la forma y el volumen. Botero busca capturar la sensualidad, la abundancia y la monumentalidad, dándoles a las figuras una presencia casi escultórica e incluso también a sus pinturas. Una de las ferias más importantes aquí en Medellín es la Feria de las Flores que se celebra en el mes de agosto y es una feria con desfiles, diferentes adornos y que es muy importante para todos los locales aquí en la ciudad. El plato más representativo es la bandeja paisa. Tiene aproximadamente 1,800 calorías, pero déjame decirte que vale la pena cada una de ellas porque tiene diferentes características que representa este platillo. Déjame decirte que si estás ahora de visita en la ciudad de Medellín, algo que sí me gustaría aconsejarte es que en cada uno de los destinos los planees bien con anticipación. Si vienes en grupo, yo te recomiendo que sí contrates un tour porque las distancias aquí son un poco largas y también hay algo de tráfico en algunos días. Por ejemplo, en la Comuna Trisa hay bastante gente, como ya lo has visto en mis videos. Y si no, tienes aquí ya toda una guía actualizada de Colombia. Hay algunos puntos en los que también tienes que subir algunos cerritos, como es también puedes hacerlo caminando, pero ya depende si vienes con personas con poca movilidad o depende también a tu ritmo o pocos días. Aquí te dejo también en la cajita de descripción algunos datos de algunos contactos que me ayudaron muchísimo en este viaje y que fue una experiencia 10 de 10. Uno de los sitios más emblemáticos de Medellín es el Pueblito Paisa, donde vas a poder ver una réplica exacta de un pueblito antioqueño. Tanto colores, estructura y la casita como tal. También hay una iglesia y también aquí vas a poder deleitarte con una bandeja paisa que dicen que es espectacular. La, 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 la Después de explorar el pueblito paisa, era momento de admirar Medellín desde las alturas, descubriendo su esencia vibrante desde un nuevo ángulo. Oigan, algo que les quiero decir es que otra de las actividades que pueden hacer aquí en Medellín es venir a subirse al Metro Cable, es algo imprescindible, aquí les dejo el costo y también la conversión y si no salen de este transporte van a poder hacer todo el recorrido, es algo muy bonito porque van a conocer toda la infraestructura y parte de la Comuna 13 para que ustedes se den una idea de cómo es toda la infraestructura y cómo viven las personas, así que chequense muy bien para que conozcan más de esta actividad y de Metro Cable. Hoy saliendo del Metro Cable y déjenme decirles que me gustó muchísimo la actividad porque conocí muchísimo tanto de la infraestructura, las vistas panorámicas son increíbles además del costo accesible. Nos estaban comentando también que hay dos tipos de metros, uno es el turístico y el otro que es pues para las personas, para transportarse. Este que está aquí, que es el más conocido, es para que todas las personas que viven en la Comuna 13 puedan transportarse. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otra de las actividades imperdibles aquí en Medellín es venir a conocer el Museo del Castillo que si ustedes tienen credencial de estudiantes van a ahorrarse unos pesos, así que qué tal si vamos a conocer, aquí les dejo abajito en la caja de descripción y aquí en pantallita el costo de ingreso, también tienen horarios establecidos para los tours, así que pueden entrar también a su página web, qué tal si vamos a conocer este Museo del Castillo y qué tal si me acompañan. Oigan y además de su tour guiado, pueden visitar los diferentes jardines y otra cosa que me gustó muchísimo es que en diferentes temporadas hay diferentes ferias o ferias gastronómicas, así que ingresen a su página web o a sus redes sociales, por ejemplo a mí me tocó una feria de París entre estas fechas y pueden haber muchísimas cosas, hay venta de comida, de bebidas, así que chequenlo, vengan y con tiempo para su visita guiada, así que aquí les dejo algunas imágenes y esta experiencia no pueden perdérsela, así que vamos a continuar esta guía completa aquí en Medellín. Dentro del castillo como les menciono no podemos tomar fotografías ni video, pero alrededor del mismo hay muchísimos jardines donde sus fotografías van a quedar increíbles, vengan con su cámara bien cargada y su celular con la batería a todo lo que da porque hay muchos lugares instagrameables. Otra de las actividades que puedes hacer aquí en Medellín es conocer más de la historia de Pablo Escobar. La era de Escobar marcó a Colombia con cicatrices profundas, su legado de violencia catalizó una transformación nacional. Si quieres conocer más ve a ver mi video especial sobre este tema que de verdad yo te recomiendo. Tras sumergirnos en la turbulenta historia de Pablo Escobar, nuestro guía nos llevó hacia la Comuna 13, un barrio que alguna vez fue catalogado como el más violento del mundo. Hoy, transformado, este lugar es un vibrante testimonio de resiliencia y de arte, donde los murales coloridos y las escaleras eléctricas cuentan la historia de una comunidad renacida. Estamos aquí en la Comuna 13 recorriendo y es uno de los imperdibles en tu visita aquí en Medellín, así que déjame mostrarte qué es lo que puedes hacer y darte un recorrido y darte algunos datos históricos de la Comuna 13. ¿Qué pueden encontrar aquí? De todo, vea, empanada, pancerote, palito, arepaco, salchichón, mutifarra y algo más. ¿Y dónde la pueden encontrar? En la Comuna 13, Colombia, Medellín, lo mejor de lo mejor, más nada. Todo va a pasar y en los radios no importan ustedes. Gracias. Gracias. ...con el proyecto Escaleras Eléctricas y es lo que ustedes vienen a conocer como Gran Víctor. Nosotros si recuerdan que en el año 2020 en Estados Unidos, un policía ficció a un hombre afrodescendiente, que debido a esto, se hace un movimiento estadounidense de que las vidas negras importan. En honor a este movimiento tenemos el mural de la igualdad, no importa raza, no importa género, no importa color, no importa si es animal o si es humana, pero todas las vidas importan. Por eso vamos a ver ambos de gambarras, que son de animales como de humanos. Y vamos a ver mucho el colibrí. El colibrí representa la libertad dentro de la Comuna 13. ¿Quién lo pinta? Mario de Barrios, de Estrada y Chotá 13. Sí, ya pronto me he encontrado alguno de las tradácticas de los monstruos. ¿Listo? Ya somos buenos días, Jaime. Algo interesante es que cerca del comienzo de los 2000, un arquitecto de aquí de Colombia introdujo un proyecto y fue Japón quien les otorgó el acceso de las escaleras eléctricas. Principalmente este era el objetivo para los habitantes que estaban aquí, pero pues con todo el turismo que hoy en día recibe la Comuna 13 se ha convertido en un auge. Y vean todas las personas, por ejemplo, hoy es domingo y es un mundo de gente. Esto ha ayudado muchísimo tanto a las personas locales como al turismo. La Comuna 13 tiene una historia muy interesante, por eso yo de verdad les recomiendo que si tienen un guía o si no puedan mandar un mensaje aquí en la cajita de descripción yo les dejé a mi guía que la verdad me gustó muchísimo y ustedes puedan mandarle un mensajito para que les den un recorrido completo. Nos la estábamos pasando increíble, pero caía la noche y era momento de descansar para estar listos mañana bien temprano. Nos esperaba un viaje de casi hora y media desde Medellín hasta Guatapé, un lugar lleno de color y magia. Guatapé merece un día completo en tu itinerario. No dejes de visitarlo y te quedarás maravillado con sus miradores, la deliciosa comida local y los colores vibrantes que adornan cada callecita de su pueblo. Es un lugar imprescindible que tiene que estar en tu lista sí o sí. Recuerda que tengo un video especial para este sitio. Siendo uno de los barrios más visitados por los jóvenes y con una vida nocturna increíble, también debes de visitar Provenza que se encuentra en la comunidad del poblado. Así que vámonos a conocerlo. Si te gusta la vida nocturna, Provenza es tu destino en Medellín. Café chic, arte urbano y un ambiente vibrante te esperan en este barrio bohemio, conocido como el lugar de nacimiento del movimiento artístico moderno de la ciudad. Además, una cena para dos personas aquí te costará alrededor de 100 mil pesos colombianos, permitiéndote disfrutar de la gastronomía local en un entorno lleno de estilo. Nuestra última parada y mi recomendación. Nuestra última parada y mi recomendación es este pintoresco municipio, que no solo es conocido por su ambiente acogedor y tradicional, sino también por romper récords con un buñuelo que es toda una hazaña culinaria. Estamos ahora en Sabaneta, uno de los municipios al sur de Medellín y quiero que me acompañen a seguir degustando de la gastronomía de Colombia. Así que vamos a adentrarnos a alguno de estos restaurancitos porque nos encontramos en el corazón de Sabaneta. Así que, ¿qué tal si damos un rol por este encantador centro y buscamos algún lugarcito que nos guste para probar muchísima gastronomía colombiana? Así que, ¡vámonos! El récord Guinness al buñuelo más grande. ¿Y dónde está la plaquita? ¿O no lo está? No, porque están en remodelación. Ah, ok. Estos son unos de ellos. Y arriba está la pala, acá arriba se ve. En el pecho está la pala oficiero. Ah, ok, gracias. Oigan, y aquí en Sabaneta algo que tienen que probar son los deliciosos buñuelos que es un dulce típico aquí en Colombia. Esto lo van a encontrar en las diferentes ciudades de este país. Pero algo interesante aquí en El Peregrino es que ustedes van a encontrar el buñuelo más grande del mundo y este localito tiene un récord Guinness con esta modalidad. Así que vamos a probar un buñuelo. Les quiero mostrar algunas imágenes. Aquí les dejo las tomas del récord Guinness. Así que para que vean, aquí los buñuelos son muy diferentes que en México. Un buñuelo en México lo conocemos como una masa extendida. Pero aquí son esferitas, algunas son rellenas. Pero chiquense cómo están tan concentradas, tan esféricas estos buñuelitos. Aquí les dejo también los costos. ¿Y qué tal si vamos a probar este manjar aquí colombiano? ¡Vamos! Vean, este es el restaurante donde hicieron el buñuelo más grande del mundo. Tienen un récord Guinness. Y aquí te muestran pues toda la preparación. Vean, aquí se están haciendo las bolitas y te venden pues diferentes cosas. También te venden algunos alimentos. Aquí también les voy a mostrar un poquito de lo que venden. También tanto jugos, bebidas, venden tintos, algunas avenitas. Ahí están los costos. Por ejemplo, una avenita a $7,000 pesos. Un buñuelo tradicional también $7,000. Un buñuelo chico a $4,000. Y para que ustedes se chequen los costos. Y les dejo algunas conversiones para que lo tengan presente si vienen a esta parte del sur de Medellín. Estamos probando el buñuelo, un dulce tradicional aquí en Colombia. Y quiero que se chequen la diferencia que tiene en el de México. Vean nada más. Vean cómo está este buñuelito. Esto es una bolita, una esfera. Está súper circular. Ahí vimos en las imágenes cómo la estaban realizando. Nos comentaban en la tiendita que tenían como dos sabores estos buñuelitos. Y este es el tradicional. El costo fue de $7,000 pesos colombianos. Ahí les dejo las conversiones. Y quiero que lo prueben conmigo para ver cuál es el sabor de esta esferita. Así que chequense. Vamos a probarlo. Bueno, vamos, tiene una consistencia como de una masa, de una masa, vean. Quiero que lo chequen. Vean, vean nada más. Es como una masita. Ahí. Y vamos a ver. Es como mucha harina lo que se me hace agua la boca, aunque no soy mucho yo de buñuelos mexicanos. Si ustedes conocen los buñuelos mexicanos, es una masa extendida. Y también está dorada, pero tiene mucha canela y mucho jarabe. Entonces, este vamos a ver. Es muy diferente el buñuelo colombiano con el buñuelo mexicano. El buñuelo mexicano, la verdad, tiene un sabor más dulce. Y este es un sabor como más saladito, aunque tiene mucha masa. Yo creo que este postecito sí lo tienen que convidar. Pero ahí está, probando el dulce tradicional. Uno de los dulces tradicionales aquí en Colombia. Yo solo espero que te haya gustado el video del día de hoy. Recuerda suscribirte y activar la campanita que me ayuda muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Oscar Madrata. Hasta la próxima. Yo soy Oscar Madrata.